Son las 4 de la madrugada que hago aquí escribiendo Debería de estar bebiendo y no durmiendo No os comprendo, todos queréis pa' mayor tranquilidad Estar en paz, cerveza en mi mano para compensar 24 añitos y estas alas no me permiten volar No tuve un maestro que me enseñase a rimar Son un ritmo en mi cabeza para poder despejar Lo que me aleja de mi tierra marinero que no encontró mal Ah, busco un huequito para respirar Con tanta fábrica veremos al mundo estallar Yo tallé mi firma en ese árbol que fuiste a talar Madera en tu armario con vestidos de piel de animal Ahora que todo es tan artificial Electricizamos las sesiones por lo material Yo sigo sin saldo para poder contestar las emociones Las descargo con sonrisas y no por el chat Chica, a mí no me importa quedar En un parque es donde yo quiero mirarte y sentir libertad Estar observado jamás me echo para atrás Porque yo sin lo que siento nunca oculto la verdad Mi chándal es de imitación, mi letra es real Debe ser porque valoro más sentir que aparentar Si no te gusta mi música vea por lo comercial Yo solito y mi tranquilidad un toque personal ¿Pa' qué más? ¿Pa' qué quiero parecerme a los demás? Al final todos son iguales en esta ciudad El que grita tiene la razón, el que reflexiona Dime qué le diferencia al animal de la persona Siendo millones yo nos queda gente sola Nunca es tarde para perdonar lo que puedes soñar con esto Ser feliz que nadie te ponga barreras Quien te haga llorar será realmente el que a ti te quiera Y así nos va por muy mal que vaya el sistema Cuando una comunidad se convierte en unidad Duelen menos las condenas y te pueden respaldar Si con reglas de presiones no tienes por qué tragar Son motivos para sonreír, no para llorar Si caen lágrimas que solo sean por felicidad Levántate y disfruta de los defectos que tengas Que perfecto aquí no es nadie, todo lo grave se arregla De lo malo se aprende, lo bueno se raciona Lo que no sobra se prende, se vende lo que impresiona Aquello que compra el dinero es algo sobrevalorado Dime qué balón te quiero de alguien que está enamorado Y más palabras que se me piro decir Cómo olvidarme del tiempo, la distancia para acordarme de ti Cada rima es un espacio que ocupo para advertir Que de descanso cuando la inspiración viene y se postran de mí Dime qué balón te quiero de alguien que está enamorado